Los Brothers Band Los Brothers Band Estamos haciendo La Mejor Cumbia Zumbidera Y el saludo se va Para el productor Pablo Ruiz Hasta Argentina Cumbia Y llegaron Los de la Cumbia Perrona Los Brothers Band ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo La Mejor Cumbia Zumbidera Los Brothers Band Y en los Estados Unidos Robin Rebella Esta es tu cumbia 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 Y en Atepa Puebla Como goza Producción de la Reina Carla Sánchez Es amor Cumbia 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 Y para mi amigo Johnny B El papá de los joyitos Hasta la que buena Estamos haciendo La mejor cumbia sonidera La mejor cumbia sonidera Los Brothers Band Y para toda la banda sonidera Cumbia Los Brothers Band Y para toda la banda sonidera Y para toda la banda sonidera Esto para que lo bailen Toda la raza sonidera Los Brothers Band Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo